El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos para los años 2019 al 2023 y enfatizó que sembrando el petróleo es como se continuará la recuperación de la empresa. Sembrar el petróleo, ese es el plan que tenemos. Me siento muy satisfecho, muy seguro, porque se ha actuado bien en el rescate de la industria petrolera y estamos optimistas, a pesar de que nuestros adversarios quisieran que nos fuese mal en esto y en otras cosas, se van a quedar con las ganas. En esencia consiste en seguir apoyando a Pemex en los primeros tres años de gobierno con presupuesto y reducción de impuestos para que Pemex tenga recursos, para que pueda invertir y que en los últimos tres años del gobierno, del sexenio, ya con más producción, con los excedentes que se van a obtener, Pemex va a contribuir al desarrollo de México. El mandatario criticó la reforma energética del sexenio anterior y dijo que no dio los resultados que se prometieron. Resultó un fracaso la llamada reforma energética, como mintieron, engañaron, diciendo que con esa reforma iba a llegar mucha inversión extranjera. Iba también a haber mucha inversión nacional, privada y que se iba a aumentar la producción de petróleo hasta lograr tres millones de barriles diarios. Eso no se dio, al contrario, se cayó por completo la producción de petróleo, se cayó también la producción de gasolinas, y se terminó de arruinar toda la industria petroquímica nacional. Ese es el saldo que nos dejaron, una industria petrolera en ruinas. En esta nueva visión de Pemex están incluidos los trabajadores. Vamos a rescatar a Pemex con los trabajadores, con sus técnicos. Ese es un tesoro que tenemos, los trabajadores en general, los trabajadores petroleros, están ayudando mucho, están contribuyendo para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país, son fundamentales. No ha habido de parte de ellos resistencias, al contrario, hay entusiasmo en este caso para sacar adelante a Pemex. El compromiso es que se les mejore su situación laboral, es decir, que mejoren en sueldos, en salarios, en prestaciones. El Plan de Negocios de Pemex 2019-2023 se aprobó por unanimidad en la víspera por el Consejo de Administración de la Empresa, en el cual participan autoridades de diversas secretarías como la de Hacienda, Economía, Energía, Medio Ambiente, la Comisión Federal de Electricidad y los consejeros independientes. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.